¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Buenísimos días a todos. Los saludo con el pelo medio mojado, esta cara de loca, pero es que el día de hoy vamos a probar esta que es la nueva base Superstay de Maybelline. Es la Multi-Use Foundation Stick, así es que si quieres ver cómo me va el día de hoy con esta base, pues vamos a comenzar con este video. Previamente les cuento que esta base de maquillaje la conseguí en Estados Unidos. Es una base que puedes utilizar como contorno, iluminación, base, o sea, es como un producto multiusos. Tiene 7 gramos de producto, cosa que se me hizo absurdamente poquita. No entiendo por qué tan poquito si es una base de maquillaje, pero bueno, la compré en el tono 120. Esta base de maquillaje me llamó la atención, o sea, por el hecho de la esponja, porque es multiusos y además, aunque la conseguí en Estados Unidos, sabemos que al paso del tiempo la vienen y la sacan acá porque Maybelline es una marca que se consigue fácilmente en supermercados. Y pues bueno, vamos a la aplicación. Yo la compré en el tono Classic Ivory 120, que creo que me va a quedar bien. Saben que a mí me encanta utilizar primer, siempre utilizo porque la piel, el estado de mi piel varía. Tengo piel mixta en frente, esta zona, y nariz oleosa y toda esta parte de abajo ya está como bastante seca. Y vamos a ver qué tal nos va. Voy a intentar utilizar esta esponjita que viene también aquí en esta base. Y pues básicamente eso es todo. Estoy impactada con la cantidad que viene. ¿Por qué tan poquito? No tengo idea cómo aplicar. Yo no soy mucho de este tipo de bases, pero lo que voy a hacer es aplicar así dos rayitas. Y supongo que con eso debo de tener... ¡Ay, me machuqué! Esta esponja me agrada, pero se me hace muy chiquita, oigan. Y obviamente está seca. No sé si deba de utilizar la húmeda. No he visto, la verdad, tutoriales ni reseñas utilizando este producto. Ay, no. Está muy chiquita. A ver. Siento que no se mueve fácil. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Espero que este video salga... Salga bien. Está muy extraño esto. Lo voy a aplicar más. Como que siento que no... Que se borró. Que siento que... Desaparece la cobertura. Ok. Ahí se está difuminando. Ya vi algo. Tengo aquí un parche de resequedad porque me salió un granito, ya se murió, ya se secó, pero me quedó como reseca la zona. Y la base está pegada ahí y no se mueve, no se logra como esparcir, difuminar. Porque acá... Puedo ver... No. No me está gustando. Ok, veamos la frente. Dos rayitas es muy poquita la cobertura que te da. Oigan, se me olvidó y me la apliqué toda con la... con la esponja. Lo lamento. Excelente. Listo. Ya puedo notar varias cosas que les quiero mencionar. Punto número uno. Aquí, en donde tengo este parche de resequedad, se me pegó totalmente. Vamos a ver si puedo escrozar un poco la tona. El tono está súper bien. De hecho, creo que... Si lo alcanzan a ver... O sea, se emparejó muy bien la cuestión de mi cuello con el rostro. O sea, está bien el color. Ahora, en cuestión de la aplicación, pues la apliqué con la esponja porque es un producto cremoso, como una textura gruesa y sí se difuminó bien. Solamente que en esta zona, en donde tengo un parche de resequedad, se hizo horrible. Se apelmazó todo. Voy a intentar hacerles un zoom. Espero poderlo captar en cámara. Se apelmazó, se me notan unos pliegues de piel seca ahí. No, no, no. Se ve muy, muy fea. En otras zonas de mi piel, por ejemplo, la frente, noto como pequeños parchecitos de resequedad. No sé. Sí se difumina, pero está como... Ay, no sé cómo explicarles. Te enmarca toda la resequedad que tengas en el rostro. Eso es todo lo que puedo decir. Yo tengo parches de resequedad por aquí, por allá. Se notan las pielecillas secas, muertas. No me gustó. Fail. O sea, yo creí que sí me iba a gustar y ahora ya no sé qué hacer. Bueno, voy a... Ok, vamos a continuar con el video. Quizá a lo largo del día se comporta bien. Definitivamente no voy a aplicar polvo porque... O sea, aunque se ve como un ligero brillo, ligero. No sé. Siento que si la matifico, o sea, se va a ver súper pesada. No sé qué decirles. Mejor pienso bien lo que voy a opinar sobre esta base. Y luego les digo porque... La cobertura está como dos, tres. Es construible, pero corres el riesgo de que se haga cakey. Entonces, voy a continuar con el video. Espero que cambie este parecer. No lo voy a utilizar como corrector. Voy a utilizar uno de Maybelline, que es uno que ya conocemos. El Age 3 One. Y este... Bueno, termino el maquillaje y vuelvo con ustedes. Ok. Solamente apliqué de productos, pues el concealer. Sí lo sellé un poquito. Apliqué bronzer y apliqué rubor tantito. No apliqué polvos. Y si se pueden ver, fijar o ver aquí, se ve un brillo. Les hice unos acercamientos para ver si pueden lograr ver. Esos pequeños parchecitos de resequedad. O sea, esas pequeñas pielecitas que se me notan por aquí en el entrecejo. Alrededor de la nariz. Se me nota muchísimo. En esta zona se ve horrible. Yo sé que tengo el aro de luz aquí encendido. Y obviamente la cámara, pues quizá no llegue a captar tan a detalle. O quizá en los acercamientos trate de jugar un poco con la luz. Para que se viera más la textura. Ahora, también siento que la cobertura es media. No creo que sea una cobertura totalmente alta. Al igual que, porque por ejemplo, yo tengo una peca aquí. De hecho, tengo varias pecas. Y sí siento que se llegan a reflejar. Aún y todavía en la cámara se logran ver ahí unos cuantos puntitos. Entonces, pues sí, la cobertura creo que ha sido media. Muchos saben que Maybelline tiene esta Super Stay que hace poco re empaque todo. Y no sé si también la fórmula la haya cambiado. Es una base de cobertura media alta. Podría mucha gente decir alta, dependiendo de tus imperfecciones. Y aquí, de hecho, en el empaque de esta que yo la compré aquí en México. Dice que es para piel mixta grasa. Esta base yo tengo en primeras impresiones. Obviamente las primeras impresiones nunca son del todo fiables. Porque uno pues le aprende los truquitos a los productos. O con el tiempo, pues no sé, a veces nos gusta. A veces nos termina de encantar. A veces dices, no, ya no me funcionó. Entonces, las primeras impresiones siempre tienen eso. Sin embargo, yo les puedo decir que esta base se oxida muchísimo en mi piel. Se oxida como dos tonos y se hace totalmente naranja. Lo que sí es que la puedo controlar. Puedo controlarla utilizándola con otra base mucho más clara. O utilizando un producto que sea para aclarar la base. Se deja de oxidar totalmente y el color se ve bien. Y la he seguido utilizando. Esta base a mí no me reseca ni me marca parches. Puedo sellar únicamente lo que es la nariz y la frente. Que es lo que me brilla más. Y la base se ve súper bien. O la puedo dejar así y retocar el maquillaje un poco más tarde. Es una base que a mí sí me gustó. Sin embargo, creo que el tema de la oxidación le quita muchos puntos. Esta no se oxida, pero siento que remarca terriblemente la textura. Creo que se queda en la superficie de la piel. No siento, o sea, no es una base pesada. No la siento, aunque sea cremosa. No la siento sobre la piel. Pero sí creo que si me recuesto o si me tallo ahorita así, se me va a venir toda la base. Incluso esta zona todavía más, que es la que podemos ver que brilla un tantitito más. Le voy a aplicar polvo, aunque sé que estos partecitos que se me ven aquí se van a acentuar más. Pero pues, vamos a hacer la prueba. Este es un polvo que voy a utilizar. Es de la marca de Wet n' Wild. Es muy ligero, muy... Pues, como no tan reseco, diríamos. Y vamos a ver qué tal nos va. Bien, a cámara creo que se ve cómo se matificó la piel. Creo que en cámara no se nota nada, pero en la vida real... Ok, la barbilla se ve bien. Esta zona cada vez se ve peor. Esta zona se nota muchísimo todo donde acentuó los parches de resequedad. De este lado también. La frente toda se ve perfecto solamente en donde están los parches de resequedad. La fórmula es una fórmula cremosa que se convierte como en polvo. Entonces, por eso es que acentúa toda esta zona reseca. Esos pequeños, como texturita, pellejitos de la piel. Y voy a intentar otra vez hacerles el acercamiento para ver si logro captar eso que se ve. Se ve muy feo, a mí no me gustó. Pero bueno, posiblemente la pueda hacer funcionar utilizando una preparación más hidratante en mi piel. Ya sea con aceite o un primer. Recuerden que no traigo primer. Un primer que sea totalmente hidratante para que la textura se vea bien. La cobertura es media, cosa que a mí me parece buena. No me incomoda del todo. Y ahí está. Once y media de la mañana. La voy a utilizar la mayor cantidad de tiempo que pueda. Y pues vamos a ver cómo termina este maquillaje. Ok, estoy de vuelta. Hola a todas. Destruida por completo, como pueden ver. Son nueve y media, nueve y cuarenta de la noche. O sea, mis ojos me calan demasiado con esta luz porque estoy agotada. Ya se acabó el día, gracias a Dios. Un maravilloso día lleno de harto trabajo. Muchísimo trabajo. Este, pero bueno. Seguimos con las primeras impresiones de esta base. La he estado observando. Como pueden ver, estoy súper brillosa. Oh, me gustó. No me gustó. O sea, no entiendo esta situación. Estoy súper brillosa. Es que tengo un espejo acá, ¿ok? Estoy súper brillosa. Pero se me nota toda la resequedad. Y se craqueló en muchas zonas. Toda esta zona alrededor de la boca. Me imagino yo que me estuve tocando. Porque, o sea, de hecho sí. Se nota que aquí ya no traigo nada. Como que aquí en la parte del labio tampoco traigo nada. En la punta de la nariz tampoco traigo nada. Intenté no tocarme, pero pues estuve trabajando. Entonces seguramente soy mucho de hacerle como que... No sé, así, tocarme esta parte. Entonces puedo notar que pues alrededor de la boca tengo muy poco. En la nariz igual. No entiendo esta situación. Espero poder lograr mostrarles cómo se ve en realidad. O sea, esta base. No sé, hasta que no revise las tomas al final voy a ver si realmente se logró captar. Se ve todas las... O sea, donde está acumulada la base en la resequedad. Pero se ve brilloso. O sea, como... Yo pensé... No me había visto con buena luz y de cerca. Yo pensé que a la hora de salirme tanto brillo, pues... La piel se iba como a refrescar o a humedecer, por así decirlo. Y se iban a quitar esos parches. Y a... Puedo decir que no me gustó porque tiene una fórmula muy extraña. O sea, se adhiere mucho en todos los... Todas las imperfecciones o los parches de resequedad. Creo que a lo mejor una piel grasa no le va a controlar los brillos. Pero puede que le funcione mejor. Que al menos no se vea así. Voy a retirar los brillos para ver cómo se comportan. En todo el día no retiré brillos. Ni apliqué polvo, ni hice nada. A este lado voy a dejar los brillos porque voy a hacer la toma del acercamiento. Pues... Tengo puros parches de base. En persona se me ve... O sea... Pues a esta distancia lo puedo notar bastante. Es más, ya no voy a hablar nada porque se ve espantoso esto. Espantoso. No me gustó. Lo siento. Creo que nunca me había pasado que no me gustara algo así totalmente. No me funcionó. Sí lo podría intentar seguir utilizando quizá con un primer hidratante. O mezclando con otras bases, no sé. Utilizando la... No sé. No sé cómo. Ya no voy a hablar. Espero que este video les haya gustado. Lo lamento. Mis recomendaciones son... Aléjate si tienes piel seca. Si tienes piel mixta tirándole a grasa, pues puede que te sirva. Si tienes piel mixta, como que más hacia los secos, o sea, con zonas muy secas, olvídate. Piel normal puede que te funcione. Híjole, es que está... Estuvo muy cañón. Estoy muy sorprendida. Yo creí que me iba a gustar mucho. Definitivamente me gusta más esta. Esta base creo que tiene un mejor acabado. Una textura más... Como que es más cómoda para todo tipo de pieles. Aunque igual piel seca no la recomiendo mucho. Y también les recuerdo que oxida. Pero tengo un video sobre esa base. Así que si quieren ir a verlo, lo dejo en la cajita de información. Les mando muchos besos. Me voy a dormir a desmaquillar y dormir. Porque ya no aguanto. Espero que les haya gustado el video. Una vez más. Y déjenme sus recomendaciones de cómo la utilizan. Déjenme también sus sugerencias de video. Y listo. Es todo. Nos vemos en el próximo.